Gana familia lesbo-maternal amparo para registrar a sus hijos en Ciudad Juárez. Pide Defensoría de Costa Rica declarar inconstitucional confesión bajo tortura. 25 personas han muerto al intentar cruzar el río Bravo durante 2017. De esto y más hablaremos hoy en DH Web Noticias. Quédese con nosotros. Le recibo en este informativo para detallarle las notas de hoy. Un matrimonio igualitario conformado por dos mujeres obtuvo sentencia de amparo a fin de que sus dos hijos, quienes nacieron dentro de esta familia lesbo-maternal, puedan llevar los apellidos de ambas madres. Lizeth Martínez Torres, subdirectora de Derechos Humanos Integrales en Acción, explicó que el juzgado quinto de distrito consideró que la negativa de registro estaba en contra de los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y el derecho internacional, en específico en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó la pérdida de vidas humanas y refrendó su solidaridad a los familiares de los fallecidos y envió sus condolencias al Ejército Mexicano con motivo de los hechos de violencia ocurridos en Palmarito, Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla. La CNDH exigió a través de un comunicado a las autoridades competentes una investigación exhaustiva de los hechos con pleno respeto a los derechos humanos para deslindar responsabilidades y que los autores sean presentados ante la justicia. Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del pueblo de Colombia, formalizó su invitación al Gobierno Nacional para hacerle seguimiento a la grave situación humanitaria que vive el Chocó, esta vez directamente en la región afectada. La convocatoria fue enviada para que el próximo 1 de junio de 2017 estén el Vicepresidente de la República, Óscar Adolfo Naranjo, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el del Interior, Juan Fernando Cristo, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, el Comandante de las Fuerzas Militares, General Juan Pablo Rodríguez y el Director General de la Policía Nacional, el General Jorge Hernando Nieto, entre otros. Negret Mosquera insistió sobre la persistencia de condiciones de vulnerabilidad social y económica de la población que se ha materializado permanentemente con secuestros, homicidios, desplazamientos, confinamientos y amenazas, entre otras vulneraciones a los derechos humanos. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en conjunto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y estudiantes de Derecho de la Universidad de la Salle presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta contra una norma vigente en el Código Penal que permite como prueba la confesión bajo tortura y que sin duda violenta la normativa internacional en materia de derechos humanos y la constitución política. La Defensoría de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, manifestó que se presentan vicios de constitucionalidad que deberían ser objeto de expulsión del ordenamiento jurídico por parte de la Sala Constitucional en razón de menoscabar derechos fundamentales tutelables. La Organización Internacional para las Migraciones manifestó su preocupación por el incremento de las personas ahogadas entre quienes intentan llegar a Estados Unidos desde México cruzando el Río Grande. Con los cuatro muertos reportados en los últimos días, ya suman 25 las personas que se han ahogado en lo que va del año. El portavoz de la organización, Joel Milman, alertó sobre el incremento de esta tendencia e indicó que los migrantes que tratan de atravesar el río son víctimas de corrientes más fuertes de lo habitual. Esto es DHWeb Noticias, nos vemos en la siguiente emisión. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta luego.